¡Uy! ¡Que venga otra caricatura! ¡Astuto! Hotel Nevado Cuenta vencida, señor Chilly Willy Más vale que hable con ese muchacho Oye, mi hijito Tienes que hacer algo sobre esta cuenta Pagada Bueno, muchas gracias, señor ¿Cómo que pagada? ¿Se fijaron? Ese pingüino quiere engañarme No moleste Oh, disculpe Me engañó otra vez Óyeme, ¿qué pasó con esta cuenta? O pagas o te vas ¿A que no vuelves a hacerlo, hijo? Una vez más, hijo Eso es a lo que yo llamo un buen truco ¿Saben? Yo también lo puedo hacer Engañado por tercera vez Templado, caliente, barbacoa Ahora, fíjense Paquete especial Paquete especial Dije paquete especial, caballero ¿Se han dado cuenta de mi ingenio Al preparar esta trampa? Cuando abra la puerta Se va a llevar una gran sorpresa ¿Se está promised? ¿Van? ¡No,uta! ¡Qué oscuro está aquí! ¡Encienda la luz! Para incendio solamente. ¡Vete! ¡Vete! Es sabroso, ¿está? ¡Vete! 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 ¿Qué pasó? ¿Vas a pagarme o no? ¡Vete! ¡Criadero de truchas! ¡Vete! 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 ¡No hay sitio para pingüinos hambrientos! ¡Vete! ¡Vete! Vengan a comer, amiguitas. ¡Es hora de su almuerzo! ¿Hortensia? ¡Qué chica tan linda eres! ¡Es tu turno, Gertrudis! ¡Oh, Blanca! ¡Tú siempre tan golosa! ¡Tengo algo para ti mejor que huevo de salmón! ¡Te gustaría esta rica carne! No, no, Clementina es muy grande para ti ¿Qué les parece? Hortensia, ¿cuál es el problema? Con que sí Hola Oye, un momento, vuelve acá, enano Este nanny se llevará una gran sorpresa Y vean cómo saltará de miedo ¡Sorpresa! Trucha, cabeza de hierro ¿Qué pasa? ¡Sorpresa! ¿Qué pasa? Pes, enano, no vamos a estar más ¡Ah, ¿por qué es tonto? ¿Ah, sí? Oh, esta vez nos escaparó. ¡Pobre los puertos! ¿Pescado fresco? ¡Lo voy a freír en mantequedro! ¿Por dónde salió este pingüino? ¡Esperen a que atrape a este ladrón de truchas! ¡No! 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 En las desoladas extensiones del Antártico, este barco lucha por abrirse paso a través del hielo. Su misión es romper el hielo o irse a pique. La tripulación lleva una mascota. Y como es ya tradición en el mar, la mascota vive con toda comodidad y lujo. ¡Pierde, señor! Es hora de su alimento. ¡Jugo de naranja! Y aquí tiene un rico y jugoso bistec. ¿Abra un poco la boca, señor? ¡Eso es! ¡Oh! ¡Mira un pingüino! ¡Sí! ¡Qué simpático! ¡Haznos una suerte! ¡Báilanos un poco, pingüino! ¿Qué tal si lo hacemos nuestra mascota? ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Serás nuestra nueva mascota! Escucha bien, pequeñín. Aquí la mascota soy yo y no permitiré que tú... ¡Ese pequeñín tiene que irse! ¡Bienvenido a bordo, hijo! ¿Con qué vas a ser la nueva mascota, eh? ¡Te mostraré el barco! A propósito, ¿tienes un fósforo? ¡Gracias! ¿Podrías cuidar esto un momento? Ahora vuelvo, ¿eh? ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ah! ¡Auntención! ¡Si descubro al gracioso que hace estas bromas... ...¡Los partirán en mil pedazos! ¡Gracias! ¡Arrojará a los tiburones al autor de esto! No se asomen. Ni tampoco usted, almirante. ¡Qué hermosura! ¡Vengan a ver! ¡Es algo fuera de este mundo! ¡Gracias! 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 ¡Es un riquísimo helado de vainilla! ¿De vainilla? ¡Gracias! ¡Neptad! ¡Auxilio! ¡No cunde el pánico! ¡Yo lo bajaré! ¡Con esto me ganaré la gratitud del almirante! ¡Sigue, mis señores! ¡Y aterrizará sin novedad! ¡Apaga el motor y planea hacia la derecha! 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 ¡Todos los barcos tienen mascotas mimadas por la tripulación! ¡Pero hay mucho trabajo que hacer en un rompehielos! ¡Y el trabajo es romper hielo! ¡Cállese la boca! ¡No es frío! ¡No es frío! ¡No pase frío, compañía de pieles! ¡Gran almacén de pieles, no se acerque! ¡Cuidado con el perro! Creo que este chiquilín es un ladrón de pieles. Cuando me propongo, soy muy rápido. ¡Gran almacén de pieles! ¡Gran almacén de pieles! Refrigerador. Rescaté la piel. Es un ladrón simpático, ¿no creen? ¡Gran almacén de pieles! ¿Qué tal, hijo? Deberías irte, pequeño. ¡Gran almacén! Lo siento, hijo. No más pieles. ¡Gran almacén! ¡Y tu pincuín a mi favorecer! ¿A este pincuín le gusta mi cola? ¿Qué tal? Me la pescó otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué divertido juego! ¡Suscríbete! ¡Cerebro! ¡Ingemio! ¡Suscríbete! ¡Esto me va a causar un resfriado! Bueno, nos veremos, amigos. Pocas cosas hay en la naturaleza más dramáticas y espectaculares... ...que el largo viaje de los icebergs. Inician su recorrido en las heladas regiones del Antártico... ...y flotan majestuosamente hacia los mares del sur... ...donde el calor del sol los derrite rápidamente. A veces, algún animal queda atrapado en los icebergs... ...y cuando el agua tibia derrite su isla flotante... ...luchan valientemente por sobrevivir... ...hasta que se dan por vencidos y desaparecen para siempre en el mar. Aquí vive Robinson Tonton desde hace 28 años... ...en amarga soledad. Bananas. Todo lo que como son bananas. Durante 28 años sólo he comido bananas. ...alguien toca. ¿Vienen a verme? ¿Saben? Juraría que vi a un pingüino. ¿Un pingüino? Es un placer comerte. Digo, conocerte. Llegas a tiempo para comer. Haré una pizza de pingüino. ¿No creen que saldrá deliciosa? ¡No! ¡No te muevas! Un poquito de harina... ...un poquito de leche... ...sal y pimiento. Ahora quédate aquí mientras yo te arropo bien. ¡Qué simpático! ¿Saben una cosa? Me siento como si fuera un perro desalmado. Y en realidad eso es lo que soy. ¿Pero saben otra cosa? ¡Tengo hambre! ¡Tengo una cosa! ¡No te muevas! ¡No, no, no! ¡Pero no hay un perro desalmado! ¡Tengo que salirte y lo mandaba! ¡No te muevas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, pequeño! ¡Eres el invitado a comer! ¡Suscríbete al canal! ¡No le dispararías a un pobre viejo indefenso, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!